Hay muchas personas que son... No, a ver... Que abonan a favor del castigo físico como una forma de corregir y educar a los chicos. Y yo no sé qué tan efectivo sea eso en el largo plazo. En el inmediato seguramente el niño por miedo... Claro. ¿No es cierto? Se ejerce una autoridad. Claro, por miedo. Pero en el largo plazo ayuda al fin que es corregir una conducta que no es correcta, ¿No? ¿Modificar un comportamiento? ¿Lograr un cambio que uno observa? Estás equivocado y quiero cambiar. Vamos a hablar eso con Lorena Pastor, que es psicóloga. Nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. A ver, lo que acabamos de ver, desde la psicología, ¿cómo se explica? Una madre sale a trabajar y no tiene claramente con quién dejar a este chico, a su hijo, y decide dejarlo encadenado. ¿Qué mecanismos psicológicos explican una conducta? Si es una madre, ninguna madre quiere algo malo para sus hijos. En realidad, claramente estamos viendo que se trata de una mujer que está enferma. Definitivamente, como dicen, nadie en su sano juicio dejaría a un niño amarrado y con cadenas. Entonces, si yo como mamá no me doy cuenta de que cruzo ciertos límites, evidentemente hay algo, hay algo detrás. Y ese algo puede ser algo muy diverso, ¿no? Tenemos desde trastornos de personalidad, la madre puede estar pasando por una depresión severa, puede ser una madre que ya ha sido inclusive maltratada desde niña y que repite los mismos patrones con sus hijos. O madres que también tienen algunos rasgos patológicos o psicopatológicos, diría yo. Me refiero a psicopatas que definitivamente no sienten pena, no tienen cargo de conciencia y que definitivamente utilizan este tipo de conductas extremas con niños pequeños. O sea, le carece de esta cualidad que es la empatía de ponerse en el lugar del otro y sorprende más porque esto habla entonces de que el instinto maternal, que la mujer está hecha para ser madre y que inmediatamente dar a luz va a aflorar en ella este instinto maternal, no es tan cierto porque es su hijo. Pero si uno siente pena de infligirle este maltrato. No, no es tan cierto que en realidad todas las mujeres tengan un instinto maternal. Hay mujeres que parten de no querer tener hijos. Así es. Y bueno, esa es una decisión aparte, pero en este caso, más que instinto, vemos una enfermedad. Una patología. Sí, de todas maneras. La actuación está motivada por una patología que no está siendo tratada además. Definitivamente. Y que genera una cadena negativa, ¿no? Porque tú hablabas de que alguno de los motivos podría ser maltratos en la niñez de la madre que generan este maltrato en su hijo. Y eso generará que el hijo vea alguna de estas conductas como normal. Se repiten ciertos patrones, sí. Sobre todo cuando se forman personalidades enfermas, como en este caso. Ella, seguro, ha ido estructurando una personalidad inestable y la está manifestando con estas conductas extremas. Cualquier tipo de maltrato va a generar consecuencias a futuro. ¿Cuál es el efecto en un niño? Mi mamá me deja encadenado todo el día. Seguramente mi mamá me dice, lo hago para cuidarte, porque no te puedes escapar, no tengo con quién dejarte, te encadeno. ¿Cómo procesa esto una criatura? Bueno, en realidad el niño no entiende muy bien por qué la situación tan extrema. Porque inclusive cuando observamos las imágenes vimos que tenía marcas en la muñeca. Entonces el niño no entiende como maltrato lo que hace su madre, pero entiende que eso es algo normal. Es lo que la madre le enseña. Pero a largo plazo vamos viendo que el niño va creciendo con secuelas psicológicas. Es decir, baja autoestima, inseguridad, ansiedad, timidez o algunas características más de timidez extrema, irritabilidad. Y también se pueden generar trastornos psicológicos como la depresión, trastornos de ansiedad y también inclusive llegar a un síndrome de estrés postraumático. Eso en realidad en relación a las consecuencias solo psicológicas. Tenemos también consecuencias físicas que hemos visto las marcas en la piel. Tenemos consecuencias fisiológicas que se refieren a dolores de estómago, a cabeza, a la somatización. Todo lo que se somatiza puede tratarse en el breve plazo, pero las consecuencias psicológicas son las que se arrastran. Exacto. O sea, el niño no interpreta, mi mamá me está maltratando. El niño que recibe un castigo físico, lo procesa así, estoy siendo maltratado o me lo merezco porque me he portado mal. Entonces se va como que acondicionando, ¿no? Se va como Pablo, el perrito de Pablo, me porté mal, me van a castigar, me lo merezco, es lo que me toca. O sea, se va instalando ese pensamiento. En algunos niños sí se desarrolló el sentimiento de culpa. Y ellos crecen pensando que son malas personas y que merecen ese tipo de castigos extremos. Sí, hay niños que sí, hay niños que no. Todo también depende de lo que maneje la madre con él, lo que verbalice la madre con él y la justificación que le da a ella a este tipo de conductas tan extremas. Pero puede ser producto de un castigo, ¿no? Por ejemplo, el niño se escapó dos, tres veces y la madre empezó a tener esta conducta absolutamente desproporcionada, obvio, no hay nada que lo justifique. Claro. La madre puede justificarlo como si en realidad se tratara de un castigo, ¿no? Pero hay un límite entre lo que es violencia y lo que es maltrato, ¿no? Muchas madres, y en realidad el 28.6% de madres peruanas, utilizan la violencia física como un método correctivo. Ahora... ¿Es un método correctivo eficiente? En realidad no, porque de limitar exactamente dónde está el punto que nos separa del maltrato es una delgada línea. En realidad, y siempre terminan el maltrato, porque si voy viendo que mis métodos no van funcionando, voy usando cada vez más mi fuerza. Aumentando, ¿no? Claro, voy aumentando más mi fuerza sin darme cuenta, sin ser muy consciente, porque creo que no está funcionando y a veces pierdo la noción de las consecuencias que estoy generando en mi hijo, ¿no? Ahora, no quiero generalizar, ¿no? Alguna madre que alguna vez perdió la paciencia, creo que a todas les debe haber pasado alguna vez que les han metido un peñiscón al niño o que... A los lloré. Sí. Algo así no es que eso en general le va a causar secuelas, ¿no? Claro. La bien la aclaración. Claro. Pero este hombre que agarra a zapatazos a esta criatura de tres años, ahí tenemos las imágenes. Vean esta criaturita, vean las marcas que le dejó a este pobre niño, ahí están las marcas del sal, los zapatazos que le dio. Y eso duele, ¿no? Duele. Dificilmente creo que un niño supera un trauma así. Toma bastante tiempo. En realidad, los traumas no son difíciles de tratar desde la psicoterapia y la psiquiatría, pero sí tienen un curso y pueden tomar años, en realidad. Dependiendo de las secuelas psicológicas que hayan quedado. También tenemos consecuencias conductuales. Los niños suelen presentar dificultades en conducta, pueden generar un trastorno de conducta y después meterse en estos grupos, pandilleros, etc. Y también hay una consecuencia a nivel académico. Los niños ya no aprenden de la misma manera, hay un retraso en el desarrollo. Entonces, un simple acto, cómo va arruinando todas las áreas de vida del niño, ¿no? Y cómo lo va anulando como persona al paso del tiempo. Y nos hace reflexionar sobre el tema de la salud mental, ¿no? Claro que sí. Actitudes que están fuera de lo normal, que se han normalizado en nuestra sociedad. Eso es muy común. Muchas de las cosas, muchos de los, digamos, de los errores que se cometen se normalizan, ¿no? O se justifican. Es lo que más se ve en terapia, ¿no? Llegan mamás diciendo que eso le funcionó a la abuela o a la tatarabuela o a la mamá. Y ellos repiten y ellas son sanas. Entonces, creen que la psicología hoy en día está de moda, es una corriente que no es científica. Y que en realidad, pues, los métodos antiguos extremos son los que realmente funcionan. Es lo que creen, ¿no? La violencia física, lo que comentaba, ¿no? Probablemente haga que se produzca un cambio de conducta aparente. Porque el niño, por miedo al golpe, al correazo, al castigo físico, inmediatamente obedezca. Pero el cambio real de eso que no me gusta y que creo que debo cambiar, ¿se produce o no? No. En realidad, cuando un niño obedece por miedo... O refuerza la rebeldía, en todo caso. Claro, eso ocurre posteriormente. Pero inicialmente el niño obedece, como bien has dicho, por temor. Y si el niño es introvertido, es tímido, pues, más lo voy a someter y más me va a obedecer. Pero cuando llega la adolescencia, empiezan los cambios neurobiológicos en el adolescente y se vuelven más inclusivos, retadores. Pero aún así, hay adolescentes que continúan bajo la misma línea de obediencia por temor. Porque hay padres que tienen mucha fuerza física, un carácter muy fuerte y se imponen. Pero en la adultez ocurre el cambio radical, ¿no? En que dejan de ver a estos padres maltratadores. Como no había una identificación real con el progenitor por el maltrato, entonces el niño o el adolescente ha dejado de aprender de este padre. Al dejarse identificar, deja de copiar conductas de él, deja de aprender inclusive lo positivo o lo bueno, o lo poco bueno que podía haber enseñado, y empieza con actitudes totalmente opuestas a las que el padre tenía. Ahora, esto puede ser positivo, digamos, por un lado, en el sentido de que muchos son conscientes y no repiten la agresión con otros. Ya. Otros están tan dañados psicológicamente que repiten los mismos patrones. Qué tristeza. Sí. Finalmente, mecanismos para sancionar conductas que no... Más que sancionar, modificar, pero saludablemente, conductas que no son correctas, ¿no? Porque el castigo finalmente lo que busca es... En realidad lo que queremos es darle una lección a nuestros hijos, enseñarles, esto no está bien, la forma correcta de hacerlo, y yo lo sé por experiencia, es esta otra. ¿De qué manera nos acercamos a nuestros hijos para corregirlos sin usar la violencia física? Bueno, es importante, y yo recomiendo siempre a los padres, aprender un adecuado sistema de disciplina, ¿no? Y bueno, y de crianza también, ¿no? Aprender lo que es ahora la disciplina positiva, aprender estos famosos cuadros que se utilizan hoy en día para modificar conductas basados en la metodología de Skinner y también de la terapia racional emotiva conductual y de la disciplina positiva. Hay métodos, ¿no? Hay métodos que pueden aprender y que sí hay consecuencias. Ojo que no pensemos que estos métodos... No van a dar ningún castigo porque las irresponsabilidades no tienen consecuencias, y hay que enseñarles eso, pero... Se le llama hoy día consecuencias, o se le puede decir castigo positivo o castigo negativo, según el método de conducta, pero este tipo de consecuencias apuntan a modificar conductas bajo el aprendizaje de la consecuencia. Exacto. No digamos dando métodos extremos, sino si mi hijo realmente miente, por ejemplo, si es una conducta que yo quiero erradicar y miente con frecuencia, yo puedo ir, por ejemplo, si tengo un sistema adecuado de conductas de economía de fichas, es un ejemplo, voy restando puntos y si el niño se queda sin puntos porque mintió demasiado, pues hay una consecuencia adicional. ¿Cuál puede ser esta? Puede ser que el fin de semana ya no va a tal sitio, o puede ser que perdió el privilegio de ir al cine ese día, pero sí se asignan consecuencias porque el aprendizaje se tiene que dar no solamente por la parte verbal. Muchos padres hablan mucho y no actúan. Y eso los niños lo aprenden y lo captan rapidísimo. Exacto. Se tiene que combinar el hablar, el enseñar a través de la vía verbal, con también con conductas que yo aplique correctivas, pero que sean más adecuadas y que sepa yo como mamá que no le van a ocasionar consecuencias graves a futuro. Que sea proporcional a la falta de valor. Exacto. Porque si son desproporcionados esos castigos interminables, no sales el resto del mes. Primero que lo más probable es que no vayas a poder cumplirlo. Claro. Y eso también te deja mal a ti porque tu palabra pierde crédito. Pierdes autoridad. Así es. Y generas ansiedad porque dices y te desdices, etcétera. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias también. Una pena el tiempo tan corto, Lorena. Gracias. Buenas tardes. Lorena Pastor, psicóloga, ha estado con nosotros hablando de este importante tema de cómo se educa a los niños. No, vienen con un... Los papás no venimos con un manual bajo el brazo. Sobre la marcha aprendemos. Vamos a la pausa.